Hola de nuevo amigos, les habla nuevamente TF Coyote F1, de aquí les vuelvo a traer otro video review acerca de mis vehículos de colección y ahora el turno vuelve a ser para un automóvil chileno, así es, les vuelvo a traer otro video review de un vehículo de la policía chilena y esta vez el turno es para el Toyota Corolla de Carabineros de Chile, y bueno, pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno, aquí pueden ver a este hermoso autopatrullero de la policía uniformada chilena de Carabineros de Chile como pueden ver tiene los colores que caracterizan a todos los vehículos de la institución policial chilena que son el verde y el blanco en sus dos puertas delanteras laterales y en su techo también podemos ver además, por ejemplo, entre sus detalles, ahí podemos ver los detalles de la parrilla frontal como lo son sus focos, su radiador su radiador de acá, de acá atrás, o sea, de acá abajo sus ventilas de aquí en el costado su característico, su característica su característico detalle de que casi todos los vehículos de carabineros tienen que dice Carabineros de Chile encima de la parrilla frontal además, no sé por qué la camioneta el otro vehículo de este mismo de esta misma policía no tenía este detalle aquí en su parte frontal no sé por qué lo tenía a lo mejor se le olvidó al al que lo modificó ponerle esto pero bueno también podemos ver su baliza hecha de de plástico transparente con una cosa de cartón roja que podemos ver tal como ustedes pueden ver es de color rojo como todos los vehículos de la policía de Carabineros de Chile tiene las balizas de color rojo en su en sus puertas dice RP 2014 recordemos que RP quiere decir radiopatrullas recordemos que todos los automóviles dicen esta esta descripción RP algunos como los furgones o sea también los furgones también llevan llevan una letra Z además pero los automóviles llevan RP y también podemos ver el símbolo de Carabineros de Chile el escudo de de la policía ahí y aquí también tiene estos mismos detalles en esta otra puerta podemos ver además que los rines son de color gris y en cada uno de los cuatro rines de las cuatro ruedas tiene el logo de Toyota podemos ver que sus luces de acá atrás son de color rojo su patente no dice absolutamente nada y aquí también tiene la frase Carabineros de Chile en esta en esta parte de atrás muy muy excelente este automóvil además sus puertas pueden abrirse fácilmente como todos los automóviles a escala como casi toda la como casi toda la mayoría de los auto a escala podemos ver ahí los detalles del interior como lo son los pedales los asientos del conductor y del acompañante el volante la guantera la radio la palanca de cambio el freno de mano todo lo que ustedes entienden de de la parte interior de este vehículo cerramos sus puertas y ahora si me permiten ahora voy a hacer una comparación aquí podemos compararlo junto con otro vehículo también de la policía de Carabineros en este caso el Ford Transit Connect como pueden ver son en longitud son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden ver y en cuanto a ancho son exactamente igual ya bueno ahora para recomendar este vehículo si alguien quiere comprarlo pueden comprarlo y si alguien lo quiere adquirir pueden ir a un kiosco que está en estación central y y en ese kiosco atiende una persona que vende autos como este pintados con los colores de las policías chilenas de distintas policías chilenas como Carabineros la policía de investigaciones así que si alguien lo quiere pídanselo a ellos pídanselo a esa persona que atiende ese kiosco de hecho vende distintos vehículos de la policía chilena tanto así como helicóptero motocicleta y hasta automóviles y bueno así que yo recomiendo 100% que los compren en en ese puesto en la comuna estación central y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review que estén todos bien cambio y fuera chao chau